... Nosotros estamos desde un inicio, desde que se presentó la iniciativa acerca de la ampliación del periodo de los ayuntamientos a cuatro años, hemos manifestado nuestra oposición, no por el argumento que ellos han estado escribiendo, que es el de que haya más experiencia para los sacales, eso es correcto. Es más, nosotros fuimos también, que estamos tan de acuerdo que el periodo del alcalde sea suficiente para que tenga la suficiente experiencia, es de que se apruebe la reforma política, donde se dice que el alcalde puede ser reelecto, no solamente seis, sino hasta cuatro. Lo que estamos en contra es en el que se haga un desfase en las elecciones, que nos costó 14 años en lograrlo, para que lo vayan a dividir. Entonces el alcalde, separado de gobernador y de diputado, hace que cada año tengamos elecciones entre federales para elegir presidentes de república, senadores, diputados, y ahora dividir la elección, eso hace costosísima, costosísima... Dice el Partido de Acción Nacional que esto elevaría, de aprobarse la reforma elevaría cuatro, tendríamos elecciones cada año y elevaría los costos, lo cual sería incongruente hablando de un gobierno de la autoridad. Pero ¿cómo va a aumentar los costos el que haya menos elecciones, por Dios? Municipalmente habrá menos elecciones si cada cuatro años se hacen, esa es aritmética elemental, ¿no? En doce años, por ejemplo, si son cada tres años, habría cuatro elecciones, si son cada cuatro, habrá solo tres, y tres elecciones son más baratas que cuatro, entonces me parece que es totalmente absurdo, es mezclar una cosa con otra. Oiga, ¿pero también no se va a mezclar con lo de la reforma a nivel nacional, a federal, que habla de la reelección de alcaldes? Es que es diferente, porque en todo caso, el Congreso de la Unión podría, y si lo aprobamos las legislaturas estatales, podría eliminar la prohibición de la reelección. Eso no quiere decir que pueda autorizarse para todos los estados, sino que cada estado tendrá que discutir para poner en su constitución, si así lo desea. Yo creo que es una discusión que habría que dar si cambia la Constitución Federal. Si no cambia, no tiene caso. Ahora, nosotros lo que sí conviene es que si tenemos ya un periodo de cuatro años y está funcionando bien, que es lo más probable, una de dos, o no hay necesidad, o eventualmente sería un momento de entrarle a esa discusión. Bueno, acuérdese que... ¿A favor o en contra? De principio me pronuncié de que debería ser una reforma política integral, que incorporara eso, incorporara en todas las revocaciones del mandato. Acuérdese que fui el primero que lo dijo. No lo hay. Y no lo hay, porque en este momento es muy difícil, porque usted sabe que los alcaldes han tenido muchos problemas financieros y administrativos, entonces ahorita sería más bien darle más facultades a la supervisión, a la vigilancia, y es un tema que ahorita yo creo que no es tan importante. O sea, usted se va en contra. Sí, en el contra. ¡Suscríbete al canal!